Yo no ando tomando mi tierra, simplemente me trajeron porque dijeron que en la playa iba a haber un huracán y en la playa se llenaba todo eso donde vosotros estabas. ¿Quién me dijo eso, María? Una gente que no te puedo dar ni nombre ni nada, porque una camioneta me fueron a traer, me trajeron al alberte. ¿Una camioneta? Sí, me dijeron que me iban a traer al alberte, para darles comida y me traspasaba ese huracán y luego pues ya iban a ahogar que hacerse loco. ¿Y los trajeron aquí? Sí, los trajeron allí. Nosotros no venimos por nada, ustedes son humildes, ustedes son humildes, ustedes son... Con los manajes humildes, ustedes lo miran como andamos. Sí, nosotros no queremos nada. No, ahorita perdimos todo, miren camitas, colchones, ropa descalzos, un mitilexazo me hayan regalado, unos centavitos que me habían dado aquí mismo. No se preocupe, María, aquí el pueblo, pues vamos a poder robar rojas, para que en la próxima no se... Llegaran dos coches merendar y esto, y no nos salieron. ¿Y no lo firmaron? No lo firmaron. No lo firmaron. Dijeron que a mí salían, no los íbamos a tomar fotos. ¿Y a ver lo que le dijeron? Sí. Que podían salir, pero el que saliera, ese que... Sí, los íbamos a tomar fotos. Díganle, díganle. ¿Qué le dijeron, madre, cuando estaba ahí? Que le dijeron para salir, y me dijeron que salían una villa, y que si los otros salíamos los íbamos a tomar fotos desnudos, para que los miraran, conocernos y saber qué lo iban a hacer, pues ahí me iban a matar los coches. ¿Las mismas personas que los fueron a traer? Sí, las traer, y camionetas, la llegaron a traer. ¿Una camioneta? Sí. Y mis niños, ahorita yo no llevo parú, me coger, me decía yo, me salgo. No, allí es la tarde, me salgo. No, allí es la tarde, hasta que ellos los traigan, que reculada, es que nosotros vamos a salir, y los decían todavía que no salieron. La gente que estaba ahí, estaba armada. Una, mira armada, y como estamos todos con el pico para abajo, los ojos no sabemos más. ¿Salieron tres camionetas en niños? Esa camioneta casi me mata a mi niño, entonces yo le digo, sacas a los hermanos, y le digo, le digo a los niños, fújense la camioneta a ver si lo sacan. ¿Qué? La camioneta puso la pata y el niño se tumbó, me mató el niño, dos niños, casi me los matan. Y yo quiero vencer, mamita, yo le digo, no sé, no sé, no sé, no sé. Si yo tuviera un terrenito, yo no estuviera aquí, por mi detrás, entonces no tenemos posibilidad de dónde ir. ¿Tenemos para dónde? ¿De dónde le trajeron? Ah, de la quinta. Vamos, recogamos. Es que nosotros estábamos en una playa. Es que a mí antes me dieron un solar allá en Ciudad Sandino. De Ciudad Sandino, me quijan y le dan a otro graciado que tiene riel, y me dijeron, andate, me vine a volar allí, a la playa. ¿Quiénes le trajeron? ¿Quiénes le trajeron? A la playa. ¿Pero qué no le trajeron de allá? Nadie, a los pobres que los venimos. Allá en la playa, no tenemos como antes. Los cobardes. Los cobardes. Los cobardes. Ya había ido por acá, porque los cobardes estaban recogiendo. ¿Qué dinero que lo llegan? Lo primero que tienen que hacer es que denle a los niños algo que coman. Sí, coman algo, madre. Coman algo. No van a dañar los dueños del terreno. Están peleando días ahí para mí. No van a dañar los dueños. ¿Usted la mamá de todos ellos? La mamá era patriarca. La mamá era patriarca. La mamá era patriarca. Se aprovechan de la necesidad del pobres. la humildad y la humildad ¿cuántos niños no han guardado por él? si mis gratos son insensibles que necesita, corra el pueblo no corra un presidente peor a este que tenemos el pueblo les va a ayudar el pueblo no los va a dejar morir de hambre los trajeron que los trajeron con engaño que los trajeron en un albergue y los trajeron solo a ocupar ahí la sierra porque los mataran porque le pegueron fuego a todas sus casas pero los trajeron no se vieron ya pero ellos dicen lo que quieren de cuello y salen y la gente dice para que los trajeron y se utiliza eso es todo eso es todo lo están utilizando se aprovechan de la necesidad se aprovechan de su inocencia se aprovechan de todo lo que ellos necesitan para aprovecharse de ellos que no los dejaron correr aplante aplante es que ellos están en la playa pero le dijeron que con los huracán los iban a dar albergue y le dijeron que no los dejaron salir la playa la playa no tenemos donde vivir aquí estamos todos todos porque están sin rato aquí dicen la playa mi carnal no se van pero que le andan haciendo caso a los sandivistas si porque le andan haciendo caso a los sandivistas si es que ya hay y andan haciendo caso a los sandivistas le estamos como el año si pero los sandivistas se van a ir a correr recibieron los caminadores donde sea el 5 y 30 al barrio quien vengo a buscar a usted no les dejaron 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 ahí están ayudando a los niños cuidar la navidad no les dejaron no les dejaron para que tal ¿qué fue lo que les desearon? no aquí están en arriba porque están aquí el libro me dicen nos vamos a llevar a un café y le vamos a garantizar la comida, la dormida y todo. Y entonces ayer yo quería ir y voy a comprar y dicen no hay salida. Los que salgan, los que salgan, los que salgan, los que salgan, los que salgan. ¿Cuántas familias? Los otros cortados, somos los que salgan. ¿Quién nos trasladaron de ahí para acá? Una camioneta. Una camioneta. ¿Quién nos trasladaron de dónde están ustedes? ¿Qué fue? ¿Ya merecen lo que están diciendo los muchachos? ¿Dónde vienen? ¿Dónde nos trajeron? ¿Dónde nos trajeron? Nos trajeron engañados a ellos. Porque el niño Santino nos habían dado un solar también. Nos quitaron el solar y nos echaron a las calles. Entonces nosotros no íbamos para dónde coger. Mi esposo, el trabajo de él es que le traiga. Es el libro para vender. Entonces el día dice, se traigo así. No hay que ir. No hay para dónde. No hay para dónde. Entonces están en una playa. Cuatro villas están en la playa. La gente se tomaba un bar para el verde. Porque ya hay un huracán que no se llega a las tecladas. No hay que ir. No hay que ir a estos terrenos. ¿Qué trajeron los perros? Sí. No hay que ir a los perros. ¿Quién fue que los trajeron? No hay que ir a los perros. No hay que ir a los perros. Mira. No hay que ir a los perros. 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 Solito, solo el grupo de los otros. Está aquí arriba en la entrada. Se venía saliendo. Yo no estoy filmando. Vieron gente ahí con ustedes armando. Uno, uno.